Siempre que la toco, me equivoco un poco. Que nos inculcaron de pergenios, que no es tuyo, sino de tus dueños, y tú eres su perro, su animal rastrero, sin conciencia de yo, o rendido el cuello. Y siento, abierto la banda sonora de lamentos, y un abril de claros batimientos, y encandilamientos. Y siento, la angustia de los troncados de dos, de esos millares de dedos pequeños. Apuntando al credo, de falsos derechos, que soluman fuego, y no están tan lejos. Y van tras sus hijos, ya están volviendo, la angustia del alma, ya están resistiendo. Perfecto, el fruto del mundo es perfecto. Y no saben niñas y pequeños, y el animal reino, por eso, avenidas se llenan de hienzos. Y el manobra rostro descubierto, porque vas durmiendo, por el quinto sueño, y sueltas tus pedos, colorado rego. Y siento, abierto la muerte, rojando bajo el suelo, como generales o perfectos, y como los sueldos. Y siento, sabiendo todos los secretos, prefieres ser cobarde y más higieno. Y te sabes, muerto, de muerte y de miedo, mal acabado y muerto, pero vas fingiendo. Mientras que tus hijos, ahora caen presos, ya que a nuestro alma, se alzan dando ejemplos. Son tus hijas e hijos, quieres caer muerto. Son tus hijas y hijos, eres un hijo, 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 eres un